El preso político y miembro del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, inició una huelga de hambre y sed, indicó la curadora de arte y pareja del artista Claudia Genlui. Genlui expresó ayer vía telefónica su preocupación por la situación del artista y aseguró que el cuerpo de Otero Alcántara está muy débil para resistir los efectos de una huelga de hambre y sed y que su cuerpo no tolerará otra huelga. Sobre el juicio gastrista que enfrentan Angélica y María Cristina Garrido y otros cinco manifestantes del 11 de julio en el Tribunal Provincial de Mayabeque, ubicado en la ciudad cabecera San José de las Salajas, su esposo Luis Rodríguez declaró. Sabemos que fue un team de fiscales que se reunían todos los días hasta las 4 de la mañana, todos los casos del 11J, de Oriente hasta Occidente, suelten este no, este sí, este no, a los casos que se quedaron, porque de cada zona hay que coger algunos para echar miedo, para que no vuelva a suceder. El régimen de La Habana dijo que la doctora cubana Daymara Elén Pérez Alavedra, secuestrada por hombres armados en Haití, trabajaba por su cuenta. Tras la partida de un grupo de 78 médicos también cubanos que abandonaron el país caribeño, El director médico del hospital, Fred Yasmán, aseguró que los secuestradores pidieron un rescate. Entretanto, Cuba reportó este miércoles 2.967 nuevos casos de COVID-19, 17.312 activos y otros tres fallecidos a causa de la enfermedad, mientras científicos estiman que la isla podría estar entrando en el pico de la actual ola de contagios, según informan medios estatales. Y la agencia central de inteligencia, CIA, considera que la mayoría de los casos bajo el denominado síndrome de La Habana son explicables y los ha descartado como campaña de una potencia extranjera, informaron los medios NBC News, The New York Times y Político, citando a funcionarios de la agencia central de inteligencia. Por su parte, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo hoy en una conferencia de prensa en Alemania que Estados Unidos continúa investigando para saber qué sucedió y qué es su prioridad, la salud y seguridad de los funcionarios y familias. Salvador Blanco Noticias, Radio Televisión Martín.